De nuevo pudimos ver cómo ayer martes el Dow Jones terminaba con ganancias. Aunque fueron sólo del 0,52%, podemos apreciar cómo el selectivo norteamericano se resiste a tomarse un respiro y sigue su sólida escalada hacia el entorno de los 14.200 puntos máximos históricos. La superación de la resistencia hacia unas sesiones de los 13.660 puntos ha acelerado la tendencia alcista del corto plazo, si bien hay que tener en cuenta que los niveles de sobrecompra son importantes y que sigue planeando por el mercado una toma de beneficios que sane su actual tendencia alcista. Conforme se acerca su cotización al nivel de los 14.200 puntos, aumentan las posibilidades para que veamos un alto en el camino. Un cierre por debajo de los mínimos de una sesión precedente sería la mecha que iniciaría la toma de beneficios. Gracias. 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 Gracias.